Con un tributo al rock en español a cargo del Grupo Dementes, el programa Miércoles de Concierto celebrará el próximo miércoles 26 de junio 13 años de presentaciones musicales ininterrumpidas, anunció el maestro Miguel Ángel Espinosa Castillo, quien recordó que este espacio que impulsa la Universidad Autónoma de Sinaloa nació para brindar un lugar a los estudiantes de la licenciatura en educación musical. El director de actividades culturales y artísticas destacó que a lo largo de estos años miércoles de concierto se ha posicionado en el gusto de las personas y ha logrado mantenerse gracias al apoyo de las autoridades centrales de la institución. Ya son 13 años donde han pasado prácticamente todas las agrupaciones de la Universidad Autónoma de Sinaloa, pero lo bonito también de esto, te mencionaba, es que son agrupaciones que no son necesariamente universitarias, sino que son compañeros que estudiaron en la Unidad Académica de Artes, que son docentes, yo por mencionarte algunos, Andrei Landeros, que es un joven músico universitario. Espinosa Castillo reiteró la invitación a asistir y celebrar juntos el 13 aniversario de miércoles de concierto, este miércoles 24 de junio en punto de las 20 horas al interior del emblemático edificio central de la UAS. La entrada es completamente gratuita, además se transmitirá en vivo a través de las cuentas oficiales de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Cultura UAS y Radio UAS. Nos sentimos muy orgullosos de invitarlos para que festejen con nosotros los que son los 13 años de miércoles de concierto. Va a estar una agrupación muy dinámica de Guamuchil Sinaloa, el grupo de mentes, un concierto de música de los 80 y los 90, va a ser un espacio muy agradable. Universidad Autónoma de Sinaloa